Música Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Una noche mágica realmente, una noche inolvidable este domingo aquí en Afondo con María Ema por Noticias Caracol Ahora. Y esa mágica porque así tiene que ser, así es esta familia madrigal, así es esta niña adorable, esta mujer, tal vez con esa ética y con ese sentido, Mirabel, y por supuesto por el encanto de un país como el nuestro. La película de encanto es la que nos trae a esta noche. Las patas ya me contaron todo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas. Y ustedes verán desde el realismo mágico de García Márquez, sus mariposas amarillas, la alpargata, el ajiaco, la arepa con queso, los chibuiros, todo ese encanto tan extraordinario que presenta esta película. Inclusive hasta el conflicto o el desplazamiento que yo creo que es la primera vez, me corregirá, yo creo que como Juan Carlos decía la primera vez que el conflicto colombiano es mostrado por un estudio de los momentos de Disney. Y por supuesto por una mágica extraordinaria que tienen sus protagonistas y su productor musical, su Lin Manuel Miranda, que tanto admiramos a ese puertorriqueño que nos dio nada más y nada menos que el musical Hamilton en Broadway. Así que bienvenidos a esta noche mágica con María Cecilia Botero, una vieja amiga. Yo fui asistente de dirección, tal vez ella lo recordará, de su esposo David Stiegel, hace mil años en el RTI Televisión y era un duro de la televisión, por supuesto, y por eso la tenemos a ella, como la formó también a ella y como contribuyó en ese proceso. Una mujer extraordinaria en la televisión colombiana y que hace el papel del alma, el alma, el alma, la abuela que nos trajo esta película. Juan Carlos Arciniegas, yo diría que el periodista, dijéramos, de entretenimiento, CNN, pero tal vez el más importante y el más categórico en habla hispana. Y desde Bogotá también está con nosotros Alejandro Marín, ese productor, ese periodista, productor musical y de entretenimiento. A los tres, gracias por acompañarnos y arranco por preguntar, María Cecilia, llevar el alma de esa casa y de esta película, ¿qué significó para usted y qué significa para Colombia, dijéramos, ese reconocimiento? Bueno, ¿cómo están todos? Primero que todo, muchas gracias por invitarme, María, además es un placer estar contigo. Mira, todo esto ha sido como tan fuera de lo normal, algo que yo no me esperaba jamás que me pasara en la vida y como esas cosas que uno dice le pasan a uno una vez, bueno, me vino a pasar a mí. Cuando empecé a conocer el personaje, porque este sistema que tiene el Disney también, como son tan celosos, yo incluso cuando hice el casting no sabía para qué era. Cuando empecé a grabar ya me empezaron a explicar que era una película de Disney inspirada en Colombia y casi no sabía, no me daban muchos detalles. O sea que fue como a medida que yo fui grabando y grabando y me fueron dando como más puntaditas, más puntaditas y solo hasta que la vi la pude, la pude tener toda. Yo no, o sea, cuando yo la vi, yo me sorprendí. Primero lo que tú dices, o sea, yo pude entender que se trataba de una familia desplazada, que eso me impactó mucho porque es Disney. Y esto es un tema que uno dice, a ver, Disney, ¿dónde se va a meter con un tema de estos? Pero lo meten dentro de esta cosa mágica, dentro de esta fantasía, de una manera muy sutil, pero creo que todos los colombianos que van a ver la película inmediatamente identifican de qué se trata. Una familia como tantas familias desplazadas en este país y una familia como tantas en donde es la mujer la que se hace cargo de sacar adelante a esa familia y a esa comunidad que se la carga encima. Yo creo que estamos muy acostumbrados como a eso, como que sabemos que eso es tan natural y tan normal en Colombia, porque incluso dentro de nuestras mismas familias, no sé si a ti te haya tocado, pero a mí, por un lado o por el otro. Yo tuve una abuela que era muy dura, muy dura, y recién cuando fui adulta y entendí cuál era su historia, la pude entender a ella. Y creo que esto es lo que pasa un poco también en la película. Sí, yo no sé, Juan Carlos, si coincide, pero es que es la, yo diría, la segunda vez de las 60 películas animadas de Disney, la segunda vez, o que se fijan en producciones de tanto peso en América Latina. Uno tiene el ejemplo de Coco, que fue extraordinario hace cinco años o algo así, cinco o seis años. Volver a Colombia y fijar sus ojos es extraordinario. Es decir, estos tres directores que se le miden, directores tan importantes de Disney y de otras producciones y Lin-Manuel Miranda, a una historia sobre Colombia. Mira, estoy haciendo un poco la tarea también, pero si hay dos películas y son de los años 40, una del 42, que se llama Saludos Amigos, que se habla de Brasil, de Perú, Bolivia, creo que Argentina, sí, Argentina. Hay otra que se llama The Tree Caballeros, que es de dos años después, 44, que habla de Brasil y de México, pero bueno, esta es la primera que habla de nuestro país. Aunque yo pienso que es una historia universal. Yo la publicidad aquí en Estados Unidos no se está enfocando tanto en les vamos a mostrar a Colombia, les vamos a mostrar que es un sitio mágico. Eso lo ves cuando vas a ver la película, pero realmente aquí se está vendiendo una historia universal porque es una película que Disney quiere que vea absolutamente todo el planeta. A mí el ruido que me generó cuando se anunció este proyecto es, y no quiero sonar aquí que voy a hablar mal de la película, a María Cecilia que la respeto tanto y que la conozco de toda la vida por la televisión, no personalmente, ojalá nos veamos algún día pronto. Yo creo que aquí faltó una persona a nivel creativo, un director, una directora, un escritor, porque el equipo que consiguió esta película no son colombianos. Hay una que es latina, hay dos estadounidenses, y Manuel Miranda, que no es uno de los directores, y bueno, él es New York, tampoco es que nació en Puerto Rico. Y me parece que estamos hablando en un momento donde si se va a hablar de una película que es sobre dos mujeres, por ejemplo, que tenga ese punto de vista femenino. Que si se va a hablar de una película donde haya un tema gay, que haya una persona gay en este equipo creativo. Y me parece que esa es una falla de la película, de no haber incluido a un colombiano. Sé que hay colombianos que estuvieron asesorándola, por supuesto, pero creo que hubiese sido muy lindo. Así como tenemos a María Cecilia Botero dando voz a este personaje muy importante, a una abuela diferente, que no es la que estamos acostumbrados a ver en Disney, me hubiese encantado ver a un director o una directora o una escritora colombiana. Claro, porque uno dice, usted tiene razón, y Manuel Miranda no lo ve como latino, pero es muy neoyorquino, dijéramos, en todas sus series. La música es un elemento muy importante, Alejandro, en esta historia. Y algunos han criticado si lo de Vives, en el doblaje sobre todo, yo no la he visto en versión original, que me dicen que la tengo que ver en versión original, que es muy, muy distinta, que es maravillosa. En la música de Yatra, de Vives, y las canciones del Inmanuel Miranda, a mí me fascinaron. Yo no comparto, dijéramos, esas críticas. Si usted le pudiera describir a los colombianos quién es este personaje, el Inmanuel Miranda, el peso importantísimo que él tiene para, dijéramos, universal. Porque, como dice Juan Carlos, esto no es para latinos o para colombianos solamente. Y el Inmanuel es una de las figuras más importantes que ha producido Broadway en los últimos 15 años, María Emma, y la ejecución de dos obras, una de ellas que recientemente se ha adaptado al cine de manera magnífica, llamada In the Heights, y posteriormente Hamilton, o Juan Carlos me corregirá si es al revés, hablan de este realizador y, como usted lo decía también al principio, este hit maker, este creador de éxitos de una manera muy distinta, como muchos de nosotros y nosotras estamos acostumbrados a consumir música. Es decir, Hamilton se produce como un fenómeno que nace en las tablas de Nueva York, que se trabaja con toda la fuerza y la determinación de ese pueblo inmigrante, de puertorriqueños y esa segunda generación de boricuas que nacen en la ciudad de Nueva York, y a quienes les debemos, entre otras cosas, el nacimiento de una cultura tan importante como la cultura urbana, la cultura del hip hop. Porque hay que decir una cosa, es que Hamilton es una ópera hip hop, y es probablemente la primera ópera hip hop que se conoce en la historia de la música en tarima y en tablas, que nos acerca a uno de los precursores y a uno de los próceres de los Estados Unidos, es una figura más bien polarizante y extraña que se pone en el radar de la gente joven a partir de esta narrativa de hip hop, algo que, repito, vale mucho la pena destacar en el sentido de que Lin Manuel es New Yorkican, como dice Juan Carlos, y fueron los New Yorkicans los que se inventaron el hip hop, ¿no? Junto con la comunidad del Bronx de afroestadounidenses, los negros y los New Yorkicans se inventan la que es la cultura urbana como la entendemos hoy en día. Entonces, traer a tablas la historia de mi prócer, como Alexander Hamilton, y ponerla delante de un público que yo creo que está entre los ocho y los dieciséis años de edad, con ese éxito apabullante y lograr, además de eso, sacarla de ese entorno teatral y ponerla en el mapa de la grabación, volverla una grabación exitosa que produzca reproducciones masivas, es simplemente muy disiente de lo que Lin Manuel puede llegar a ser. Y lo increíble es que también Miranda y todos los directores se metieron mucho en Colombia, dijéramos que es ahí como esa contradicción, porque ellos sí estuvieron mucho en Colombia por tiempos. Dice Miranda que él se vino a estudiar a Colombia, ¿no? A conocernos y a estudiar nuestro país. Entonces hay como ese elemento en la película. Hola, pero yo quería preguntarle a María Cecilia qué siente, y por supuesto a Juan Carlos, porque a la salida del cine, cuando le preguntamos a muchos chiquitos, lo más importante para ellos es la relación abuelita, abuelita-nieta. Entonces Mirabel Alman era como lo que más les interesó, con lo que más gozaron. Y quería preguntarle a usted, María Cecilia, esa historia de mujeres que por fin queríamos, una historia que no fuera la de narcos o las de Netflix típicas de nuestro país. ¿Cómo la vivió usted ya como espectadora en esa premier que hizo tan linda en el Colón? Pues mira, lo que pasa es que es una relación tan especial y tan, yo siento que es tan real. La película es tan llena de magia, pero por ejemplo siento que esta relación de la abuela, tú decías algo al principio que es muy claro. Esta no es la abuelita típica de Disney. Hermosa, bonita, todo amor, que solo hace galletitas y que todo es perfecto. Si no es una abuela que entra en conflicto con su nieta, con su gente, que a veces es dura, a veces es realmente mala onda con la pobre Mirabel y todo, pero que al final la reconciliación que yo creo que esta película tiene, tiene ese mensaje, es la importancia de la reconciliación, de saber cuáles somos, cómo somos, quiénes somos y qué papel tenemos dentro de una sociedad o de una familia en este caso. Y no importa el papel que tengamos, la importancia de la fuerza de la familia y reconciliarnos. Cuando Mirabel entiende a la abuela y la abuela entiende a Mirabel, viene esta reconciliación que se agranda hasta reconciliarse con Bruno, que es un personaje maravilloso y que era como la punta que faltaba ahí. Y yo creo que es una relación muy, a mí me parece fantástica porque es muy real. No es solo fantástica, yo creo que es muy de verdad. Y creo que eso es lo más chévere que tiene este personaje, siendo de Disney, una abuela de Disney, que no sea solo la abuelita buena, sino que es una mujer con conflictos y una mujer que entiende que las cosas hay que enfrentarlas como son y creo que eso es lo más chévere que tiene, ¿no? Los ibes y venibes. Me encanta y creo que no estamos despolyando la película, qué pena, solo tratando como de llegar a los personajes. Juan Carlos, quería su opinión también sobre eso, pero quería preguntarles el tema de Pixar. Se ha hablado mucho de que una cosa es Pixar o Disney Animation y que eso le respira a la película. ¿Me explica por qué, Juan Carlos? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, porque, a ver, Disney, esta es la película número 60 que estrena. Ellos tienen muy bien desarrollada, diría yo, su estructura de animación y aunque aquí los entornos, los personajes, los colores, la música, pues cambien, siempre van a seguir, digamos que unas pautas, ¿no? Donde no se van mejor a arriesgar haciendo cambios drásticos o inventando cosas complicadas. El tema de la abuela, yo sí lo voy a destacar, no es la abuela que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, vamos a hablar de Pixar. A mí me hubiese encantado que Pixar estuviera involucrado en esta producción porque ellos tienen una animación, no solo es una narrativa, digamos que más sofisticada, y no digo que sea mejor o no que Disney, pero más sofisticada para que nosotros, los adultos, entremos en este cuento y nos permita también conectar con esas historias que están desarrolladas principalmente para niños. Por eso la gente la está comparando con Coco. A mí me hizo sentir algo Coco que de pronto no me hizo sentir encanto. Por eso es que se está hablando de Pixar. Me hubiese encantado que hubiese sido Pixar la que haga la película. Junto a Disney, por supuesto. ¿Qué le añade? Si le pudiéramos explicar a toda la gente en nuestras redes que nos está viendo, ¿qué le hubiera añadido? Lo que te digo, son elementos, son estructuras. No, son elementos y estructuras que ellos tienen también en Pixar que se atreven a hacer cosas diferentes y que nos permita a nosotros, vuelvo y te digo, ¿no? Que nos permite como adultos sentirnos niños por un rato, conectar. Y ¿quién no lloró en la escena, por ejemplo, de App, donde están contando la historia de esta pareja de ancianos o de la tercera edad? ¿No? Todo el mundo recuerda eso. ¿Quién no llora cuando le quitan los juguetes al niño en Toy Story? Eso es lo que yo hubiera querido ver más en Encanto. No que no tenga sus momentos mágicos o encantadores, pero a mí me parece que le hubiera dado otro toro diferente. Y en cuanto a la temática que hablaban ustedes, yo lo que destaco acá es el tema realmente familiar de alguien o de una familia que vive en un lugar mágico en Colombia y el tema o el personaje principal, que es como el underdog, que se conoce en inglés, es un término para describir a esta persona por la que nadie quiere apostar y que al final demuestra que sí valía y muchísimo. El otro problema que yo le veo al final es que si nos están vendiendo en Disney, quizá Pixar no lo hubiera hecho así, que nos están diciendo no necesita tener poderes para ser una gran persona. Al final, ¿por qué les devolvieron los poderes? Y me encantaría que María Cecilia también me contara un poco cuál fue su lectura al respecto, porque ¿por qué les devuelven los poderes? Es como el que dice, bueno, la plata no lo es todo, pero qué bueno tener la cuenta del banco llena de ella. Sí, sí, tienes razón, no había caído en cuenta. ¿Qué pena es eso? Sí, yo creo que finalmente devolverle los poderes es cuando toda la comunidad viene a formar parte, de volver a armar esa casa, de volver a tener lo que tenían, como que es lo que creo yo. Una vez que se vuelve a reconstruir la familia, se vuelve a reconstruir con ayuda de toda esa comunidad, es como que, bueno, la magia vuelve, no sé muy bien, tú tienes razón, de pronto han debido quedar sin poderes, pero como para también entender que el poder de Mirabel es ese. Ajá. Ella logró recuperar. Claro, ese era su poder. La niña, la única que no tenía poder, ese fue su poder, y por eso es ella la que abre esa puerta al final. Bueno, ya nos tiramos la película, creo. No, no. Totalmente, no, aquí ya he spoileado total. Eso es un super spoiler. Perdón. Pero ya toda Colombia la vio, porque ha sido un éxito de taquilla. La gente la va a querer repetir. Yo ya estaba hablando con amigas que tienen sus hijos, y dicen, no, mi niña la quiere volver, el niño la quiere volver a ver con otros amiguitos. Sí, total. Está bien, está bien, va muy bien encaminada. Ahora llegamos al millón de espectadores en el primer fin de semana, que es una cosa impresionante en Colombia, una cifra de esa magnitud. Alejandro, ¿las canciones le gustaron, Yatra y Beatles? Sí, me parece que van a la fija, en eso van a la fija. Creo que lo hacen muy bien escogiendo a dos representantes de música pop que dan los números y que producen la popularidad que se necesita desde ese frente en el que ellos también son bastante exitosos. Disney siempre se ha destacado por escoger a los artistas más importantes del pop en respectivas épocas, ¿no? Con The Lion King, con Aladdin, siempre fueron como por Peebo Bryson, por Luther Bandrose, por los grandes baladistas del momento del R&B en Estados Unidos en 1993, en 1994. Y aquí yo creo que, pues sin duda alguna van a la fija, no sin antes también decir que hay una gran tarea de relaciones públicas hecha por el management de Vives y de Sebastián Yatra, ¿no? Creo que Walter Colma hace una tarea magnífica de meterse un poco entre las faldas del establishment de Hollywood y sabe hacerlo muy bien, ¿no? Colma ha hecho una tarea excepcional internacionalizando a Maluma, utilizando otros medios distintos a la música. Recordemos que él puso a Maluma en el mapa de Colombia y luego lo internacionalizó con sus apariciones en televisión, en shows de talento. Y ahora creo que con Yatra y con Vives, pues vuelve y lo hace. Este es un hombre que ha resucitado prácticamente la carrera de Carlos Vives. Y creo que esta vez vuelve y se anota otro hit poniendo al patrón donde creo que debe estar en estos momentos, en Hollywood, también recibiendo un reconocimiento que creo que merece. Entonces, sí, creo que vale la pena. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Seguro que yo conversaba un poco con ellos y con Lynn Marine. Hacen toda la música, las canciones. Cuando es un musical, las canciones no son simplemente canciones, digamos, en la mayoría de los casos, sino casi que sustituyen una escena. Te cuentan cosas que hacen que la dinámica siga, que la historia continúe. Bueno, y de pronto está casi todo y caen en cuenta que no hay ninguna canción que hable de Colombia, porque son todas canciones que hablan de situaciones dentro de la historia. Y ahí es cuando Lynn Marine cae en cuenta, hay que hacer una canción que represente a Colombia, que hable de Colombia y deciden hacer esta canción con Carlos Vives para arrancar, que es como el tema de arranque de la película, ¿no? En donde Colombia te quiero tanto. Y esa fue casi, creo yo, la última canción que hicieron. Es la que más suena en ese sentido, la que va a sonar como la canción de la película, seguramente para recordar la película. Y la de Yatra, que es una hermosura canción, es hermosa realmente. Y creo que siempre, no sé, creo que en la versión en inglés también está en español. No estoy segura. Juan Carlos, ¿no? Yo vi la versión en inglés. No, creo que está en español. ¿Cierto? Siempre, él la canta en español en ambas versiones. Creo que está en español. Y creo que es una de las cosas que él quería hacer. Que la canción fuera en español, así sea en la versión en inglés. ¿Cómo le pareció esa versión en inglés? ¿Y qué tal la música de la película? Para ti, Juan Carlos. Ah, para mí. No, pues, de nuevo, me divertí mucho. No necesariamente, no estoy hablando ni la de Carlos Vives, que, bueno, es el sello de él. Es una canción de, parece una canción de un repertorio suyo normal. Y la de Yatra, creo que es como la más tierna de toda la película. Pero el resto de los números musicales me encantaron. Alguien decía que había bachata. Yo creo que Alejandro me va a decir que sí había bachata. Entonces hay que explicarle a Lin-Manuel Miranda que la bachata es de República Dominicana. Pero, no, la música está bien. Sí. Es que la idea, la idea con la canción de Carlos era que hubiera vallenato, porro, bachata, salsa, como que tuviera todos esos ruidos. Que hubiera un poquito de todos esos ruidos. Champeta, champeta más que bachata, la champeta. Claro, claro. Esa era como la idea. No, una última palabrita quisiera yo, se nos fue el tiempo volando, hablar de Disney hoy. La importancia, el número que daba Juan Carlos de 60 películas de animación. ¿Cómo está el estudio, Juan Carlos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y va por buen camino en esta competencia tan feroz que tenemos con los Netflix y con los Amazon Prime y otros? Claro que sí. Disney. Disney es el nuevo Netflix porque siempre ha sido un gigante de los grandes estudios tradicionales. Y Netflix vino a pararse encima de todos y decirles, no se ha ganado todavía el Oscar a Mejor Película. Eso es lo que le duele a Netflix aún. Vamos a ver qué pasa este año. Pero Disney está convertido. Ahora tiene Fox. Yo estaba viendo ayer la película de What Side Story en los estudios Fox. Y es una película de Disney. Es una locura. Ellos son los dueños del planeta. Y esta película ha hecho tanto dinero también a nivel mundial. Porque es la primera que Disney en pandemia, en casi dos años, lanza única y exclusivamente en salas de cine. Si esta película estuviera en su plataforma Disney Plus, seguramente no hubiera hecho tanto dinero porque la gente todavía tiene miedo por el tema del coronavirus. Y ahora con esta nueva variante, pues vamos a ver qué pasa si se vuelven a caer los ingresos de taquilla. Pero ha sido todo un éxito. Disney es una gran fábrica. Yo siempre lo he dicho de hacer sueños. Lo que pasa es que a veces es una fábrica que saca cosas en serie. Y eso es el problema que yo tengo con ellos. Ahora, yo podría decir algo que para mí es muy importante. Y no tiene que ver con la película ni con la calidad. Tiene que ver con el mensaje que esta historia está transmitiendo de diversidad, de armonía, de la dulce convivencia entre los colombianos. Que me parece que sería muy importante. Y esta crítica es para nosotros. Que los colombianos, si nos sentimos tan orgullosos de ver una película que está hablando bien de nuestro país, hicieran una autorreflexión y pensaran que lo que está contando la película no es cierto. Un país como Colombia está dividido por dos temas que son gravísimos. Que es el clasismo y es el racismo. Un país donde todavía se utiliza esa pregunta de, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y la aún peor frase de, he trabajado hoy como un que no lo voy a decir. Yo creo que es una invitación a que reflexionemos que lo que muestra la película podemos lograrlo los colombianos y no lo estamos viviendo. Pues a los tres, de verdad, un abrazo gigante, Alejandro. Sé que usted nos ha dado aquí una clase, dijéramos, no solo de Hamilton, sino de música, muy importante. Y Juan Carlos, ni qué decir, y María Cecilia, gracias, gracias enorme. Porque yo creo que la reflexión final de Juan Carlos nos llega a todos. Y es que usted nos la dio, usted nos dio esa posibilidad de soñar con que podemos ser un país mejor. De verdad, a todos, muchísimas gracias y del alma, invitar a todos los colombianos a que la veamos y la practiquemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ema, es un gusto estar acá. Pues hasta el próximo domingo. Ojalá con otro encanto, con otra magia. En Noticias Caracol Ahora, a fondo con María Ema, 8 y 30. No dejen de vernos. Muchas gracias a los tres. Gracias.